Que pasa gente, estamos en un nuevo video para el canal y continuamos chicos, continuamos donde dejamos el capítulo anterior Tenemos que avanzar por esta zona sin que me vean enemigos, quien chingados me vio, me vio este maldito pájaro de los huevos Ah, pues nada, primer combate me van a matar Es que me... chicos en estas instancias me están penetrando Me están penetrando por dios, mira este es un pequeño bug chicos Que lo se porque soy alguien culto que obviamente ya jugo un montón de horas este juego Y si te pones a escalar un lugar, los enemigos te dejan de seguir, es como que está bien vergas ese asunto Un buen life hack sin duda, uy pasamos por aquí, no, justo me venga el último No importa, espero perder ese rastro, por favor, corre Rex, corre, oh Y aquí hay objetos, aquí están los objetos que necesito A ver, a ver, los agarramos, dime que sí A ver, roble diamante, ahí está, tenemos un objeto, tenemos otro, roble diamante Y aquí, roble diamante y madera Necesito también madera chicos Ok, tenemos los roble diamantes, pero aparte, ah, otra misión es sobre la madera Ok, ok, pues bueno, consigue un poco de madera Puse en la provincia de Gormod Pero eso no me lo marca en el mapa, ¿verdad? Según yo, no me lo marca en el mapa Es algo castroso No lo puedo negar, pero bueno, a ver Provincia de Gormod chicos A ver, vamos a seleccionar el filtro este Ay, mira, todos los puntos donde puedo sacar cosas Tengo que buscar un sitio donde poder sacar madera Así que bueno, lo busco y vuelvo Llevo un huevo buscando y por fin encontré un lugar donde puedo Tener el maldito madera pus Perdón, en serio, me tocó el escroto No saben cuánto tiempo me he tardado para esto Estuve buscando todo el fucking mapa Y la verdad es algo De las pocas cosas malas que tiene este juego es esto Que no te dicen exactamente En qué punto específico del mapa Puedes encontrar Los objetos que te piden Para esos tipos de cosas secundarias Pero sí chicos, tenemos que ir a esta parte del mapa Y venir a este árbol Para agarrar un poco de madera pus Que a veces puede tocar y a veces no Esta vez me ha tocado Ah, puta madre, mira Me estoy tocando el escroto chicos En que encuentro esa mierda En que no la encuentro En que no puedo pasar por ahí Me denigra Y simplemente hay que Viajar todo el rato al mismo lugar Para que se vuelvan a regenerar esos puntos De extracción de objetos Así que simplemente hay que hacer lo mismo Cada vez Y ya estaría Por fin Ahora sí que sí Tengo todos los objetos Para llevar al cabronazo Amigo de Tora Así que vamos a darle Ay, por fin Espero que no me salga Con más mamadas de escroto chicos Y Simplemente llegué Y ya me dejé Usar su puñetero barco En serio Porque ha sido un espectáculo Estar buscando en eso No saben cuánto me tardé En serio Pero bueno Yo se los corto Para que no tengan que Ver todo el fucking proceso Pero al fin ¡Humon! ¿Qué tal estás? Me denigras Me denigras por pedirme esto Todas entrega Oye, yo Amigos Trenan materiales todos Así que son madera Puzde y roble diamante Humon impresionado Huevo Con esto Casco será duro y resistente Pon Oye, oye Pero aún pronto para fiesta y convite Amigos no enfadan No Tenemos piezas Todas que necesitamos Pero no tenemos titán Titán el que traigo acá abajo Ya quiero saber más Tú no, Rex A ver, qué chingados Humon olvida dar de comer Y titán se va nadando Con gran rugido de tripa Amigos buscan titán Sí No Titán gusta echar siesta En manantías más ra En Gormoth Seguro amigos se encuentran ahí Ya veo Cuando amigos se encuentran Entregan a él orbes de polen verde Que yo doy a amigos Eso crea pacto entre titán y amigos Hará feliz de nave Si recibes orbes de polen Pero si quedas sin ellos Como pasó a mí Titán para Pon Es método de doma tradicional No pon Más grato que método bardano ¿Dónde va a parar? Bueno, bueno, bueno Jeje amigos Ahora saben secreto gordo De comercio de titanes Soy Pero qué Y otro Truqui Truqui Tiene solo Titanes ¿Por qué ¿Por qué me hacen esto? A ver ¿Y dónde chingados Tenemos que ir exactamente? Torigot Oh Sí, mira Torigot Aquí marca la misión Ok, bueno Al menos es la ciudad Y no me voy a perder Para nada Ah, porque estar en ese Lugar extenso Esa planicia Bueno, ni tan plana Pero Ese lugar Es denigrante A ver Oh Es que tengo que dormir En la posada Para que cambien En las nubes Y pueda acceder A donde me dijo Vamos a la posada Chicos Primera posada Y va a ser una estancia Larga Y no hemos subido De nivel Nunca Ahí está Pues lo hacemos O sea, no hemos subido De nivel Nunca En posada Que es diferente Que es la experiencia Adicional Que nos ha sobrado Así que vamos a subir De nivel Ahí está Subimos al máximo Obviamente Banyo no es tan tonto Como para No subir a ese nivel Y descansamos Ah Qué bonito Es descansar Esa música Me da sueño ¿Sabes? Ah Es que es lo mejor Del mundo Si te das cuenta A dormir O sea, cuando tienes Un chingo de sueño Y te pones a dormir Es espectacular Eh, qué tal si Vamos a echar un vistazo A las tierras olvidadas Suena bien Pero por qué Quieres ir ahí exactamente Bueno, no sé si habrá Algo interesante por ahí Por eso quiero verlo Con mis propios ojos ¿A ti no te apetece O qué? Ok Pues bueno Y nadie dijo nada O sea, la dejamos En visto Pero bueno Para ir a mi amor Vamos a hacer lo que tú digas A ver Eh, se supone que podemos Llegar a una zona Nueva Que nunca hemos estado Y es por aquí Oh, sí Perfecto En el mapa se ve que antes No estaba desbloqueada Esa zona Eso es porque Las nubes han cambiado Así que bueno Tenemos que ir por acá Perfectamente Y aquí es el inicio De cuando llegamos A Gormoth ¿Recuerdan? Uf, aquí fue donde Chocó el El abuelo Así que bien Pasamos por esta zona Y como decía Dormir es lo mejor Del mundo O sea Dormir con bastante sueño Y en una cama cómoda Oh, se sube Imagínate dormir Ah, con una almohada Perfecta No sé, no sé Creo que es el paraíso Chicos Entre eso y comer O sea No hay nada mejor del mundo En serio Se disfruta la vida Como de que no Como de que fucking Hoy aquí Aquí está el titán Que nos mencionó Un titán Oye, oye Toda emoción De emoción entero Solo tenemos que arde El orbe del polen verde ¿No? Lo haces tú, Rex Y yo ¿Por qué yo? ¿Te imaginas que me muerde la mano Y me come? No es que me dé miedo Ni nada Pero Intenta que no te coma Muy gracioso A ver Vamos a arde esa madre Aquí tienes Uy, le damos el orbe Titán se va nadando O se habrá ido Yo creo A donde está El amigo de Tora ¿No? ¿Se habrá marchado Directamente a ver a Umon? Me atrevería a decir que sí Por si no lo habéis notado Los titanes somos Criaturas inteligentísimas Ja, ja Si tú lo dices Menos lobos Abus Anda Volvamos A ver ¿Qué nos cuenta Umon? Ok, chicos Pues Vamos a por ese cabrón Por cierto Si se habrán dado cuenta Por ejemplo El abuelo es un titán Pero es como que un titán Más pensante Este titán Es como que más idiota Chicos No se pone a hablar Ni nada del estilo Son diferentes Así que Dejémoslo así Dejémoslo así Simplemente Son diferentes Pero bueno Al fin Nos transportamos aquí Por favor Por favor Dime que no me vas a mandar A hacer otra cosa Solo pido eso Umon Umon Dime que sí O te parto la madre Amigos Ven Umon contento Pon De hecho Ya está el barco Yo ya coplo casco Y doy muchos orbes De polen verde Para que zarpa Cuando amigos quieren Gracias muchas Gracias no necesarias Umon contento Cuando amigos quieren zarpar No cortan Dicen Umon Pon Pues al fin La nave de Umon Completada la misión Al fin Ha costado Pero podemos avanzar Ah tenemos que hablar De Umon Flamante nave de Umon Lista para zarpar Pon Amigos embarcan Cuando quieran Ya quiero Vámonos en marcha Buen viaje amigos Cuida mucho Tora No te preocupes Cuidaremos de Tora Entonces ahora Pongamos el barco de Pond Gracias Umon Te ayudamos De crucero Me gustaría ir a un crucero Alguna vez Es como que un sueño mío Ir a un crucero Y pasarte ahí No sé Una semana Disfrutando Sería genial Pero creo que son Bastante caros Eso Obviamente es un problema Para la economía Del señor Bania Es lo malo de ser pobre Pero ahí está chicos En el vasto océano Nos estamos adentrando Con nuestros panas Así que bien Mira y nos vamos a acercar Al árbol del mundo El paraíso Supuestamente Está arriba ¿Por qué estás tan callada? Me das miedo Uy esta música Verga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No! ¡Te pases de Dixon! ¡Opheon! 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 ¡Quick! ¡Vámonos a la verga! ¡Dale Rex! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chingados es esa madre! Es una víbora De metal Extraña LOL No mames Nos va a atacar Esa chingadera ¿Qué es eso? Es un Pokémon Chicos Es Arbok Joder Claro que sí Verga Ya mamá Monstruoso No Todavía no Se va Ok Nos deja tranquilos Pero obviamente No podemos seguir Acercándonos A ese lugar Desde esta zona Así que Y Pyra Ya conoce A ese Talofion Así que Ojo con ello ¿Un Titán? LOL Nos está absorbiendo Nos va a comer Esa madre Y por cierto Vivimos en Titanes Obviamente Pero esos Son como Una especie De animales O sea Nos pueden tragar Es prácticamente Una ballena LOL Nos trago Espectacular Esto es espectacular Estamos en una ballena En Uraya Pues no vamos a llegar Al árbol del mundo Por hoy Así que Bastante triste Sí Nos comió Mira, mira Ahí están los dientes Oh Shit Buena pechonadidad Que tienes Pyra La amo Estamos todos bien ¿No? Dora Dora sigue vivo Ok En la ballena Y como chingados Vamos a salir de aquí Tenemos que esperar A que haga sus necesidades Dromark Dromark cree que Pudieron haber construido Algo O sea Prácticamente De abrieron Al titán Sí es cierto Un fantasma Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Y Pyra ¿Y Pyra? Pyra Pyra Hey What's up? Ay la madre Hey What's the big idea? Don't wander off like that Nothing really I was just Tick Esto me está perturbando Eh What's the matter? What's so funny? Oh Nothing Mmm Titan Uh Oh Oh Things are looking Brighter already Poppy can help you Poppy Poppy ¿Qué puede hacer? Poppy Oh la madre Tiene rayos de hacer Y la chingada ¿Qué es esto? Superman Poppy lo tiene todo Cabrón Es más poderosa Que la ejida Jeje 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 Pinche niega Mamona Pobrecillo ¿Cómo le dices eso? Let's find the exit Yeah Pues bueno A buscar Una salida Con esa luz Que nos dan ellas Uy mira Reino de Uraya Y son todas las entrañas Del titán Chicos Ah ¿Ya me puedo mover? Si Ya me puedo mover Y sobre el tema de antes ¿Existirán los fantasmas? ¿O no existirán las fantasmas? No sé Es un tema complicado Yo diría Es que no sé O sea Ah No puedo asegurar Nada Pero yo diría Que quizás Existan Energías ¿Sabes? Quizás no fantasmas Como tal Pero si energías Que se pueden aparecer ¿Sabes? Bastante perturbador O sea No sé Pueden aparecer Cosas extrañas A mí No he vivido Ninguna experiencia Paranormal Así Segura O sea Si he visto Como que Lo típico ¿No? O sea Como que de reojo Una sombra O Cosas así Maltripiantes Pero que Hacía que haya visto Literalmente Alguien Un fantasma O algo de destino Pues no De momentos Que bueno Espero que nunca Vea algo perturbador Porque yo si me cagaría O quizás no Bueno Pensándolo bien No soy tan Miedoso Tan miedosos Creo Creo Pero a la mera hora De seguro Voy a salir Cagándome Del puto susto Desfidadero Del dragón Chicos Ok Pues estamos En una nueva zona Al parecer Uy que bonita Es Llegamos al lugar De la misión Oh shit Mira Está nevando What Qué bonito Quietos No Ojo Quietos Todos Estos No se ven Muy amigables O si Hmm Sabes Esto es una buena noticia Porque Quizás tengamos Esperanza De salir de aquí Uy Este tipo Conoce a la ejida Y esa música Y batalla De huevos Oh shit 500 años Dormida Lo que te ha dicho Siempre me dicen eso O sea What the fuck Déjame en paz Que te valga Poronga Yo soy su pidoto Y tú no Y tú quisieras Ser el pidoto No Quiere a la ejida En serio Puta madre No Batalla Pues vamos a dar Hijo de tu putísima madre ¿Quién te crees? Maldito panzón Su putísima madre Esto va a ser complicado Batalla importante Contra jefe Y la música Me va a prender Tenemos que ganar Nivel 19 Y son 3 cabrones Me pueden ganar Vas a enfrentarte A unos enemigos De mucho cuidado Este es el momento Idóneo Para darte algunos consejos Sobre las batallas Contra grupos Quizá ya sepas Cómo funciona Pero conviene Aclarar Que el icono señalado Ahora por la flecha Es el de asedio Identifica al enemigo Bueno Esto es para Al que le vamos a Dirigir los golpes Así que bueno Me voy a saltar esto Porque eso ya lo sabe El señor Banio Vamos a atacar Primeramente Al tipo del nivel 18 Siempre voy a atacar Al más débil Y espero no sufrir En serio Es que Ya estoy viendo Que me va a matar Me voy a deligrar Y Vamos a ayudar Todos juntos Pero no Si se va a poder Si se va a poder Yo confío Yo confío Bueno Es que me está quitando Un huevo de vida Es que son Puta madre Puta madre Puta madre A ver Tranquilo Concentración Banio Voy a intentar Hacer combos máximos Mira Empezamos con roca Ahí está Y voy a atacar Con nivel 4 Mira Mira Chicos Se dieron cuenta Que se me cambió El objetivo solo Eso Eso Es una mamada Porque está haciendo algo Para que Me dirija A él Es denigrante Eso No puedo cambiar De objetivo Porque Lo que quiere Es que lo ataque Y por aquí Ya ha matado a Tora ¿Es en serio? Tora No puedo revivir a Tora What the fuck Vamos Vamos Intentamos aguantar Intentamos aguantar Mientras no está el puñetero Tora Aguanta Rex Aguanta Ya puedo ayudar a Tora Perfecto Ayudamos a Tora Tora Ya matate Tu putísima madre Estoy tenso Estoy tenso Estoy muy tenso Vamos a atacar A ver Maldito subo No me mates otra vez A nadie Por favor Hacemos roca de nuevo Perfecto Ya hay que cargar El nivel de 4 Pero Pero ya Va a atacar a Nia No, no, no No mates a Nia No mates a Nia Me está quitando mucha Mida Y Nia Y Nia No es un tanque Por Dios Vamos para ir a Duro Vaya explosión de sonidos Todos empiezan a gemir Y a gritar Y la chingada Y quizás no me escuchan Pero Ay, no sé qué pensar Cuidado 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 Por favor Ya le va a quedar A la mitad de la vida Pero no me sigas atacando A la puñetera Nia En serio Ataca a Tora Ataca a Tora Por favor Tienen a ese cabrón Derríbenlo Derríbenlo Que está desprotegido Hoy está Derribado Derribado Tenemos una oportunidad Tenemos una simple oportunidad Dime que sí Mira, mira Le estamos quitando un huevo Cuando está derribado Obviamente le quitamos Mucha más vida Dime que puedo hacer El mega erupción Cárgalo Tora Tora Carga el mega erupción Ya Te dejas a cagar el tiempo Oh shit Me está sudando Me está sudando Por favor El siguiente episodio Voy a Debería Fuera de cámara Estoy seguro Por favor Carga el mega erupción Se acabó el tiempo No ¿Por qué? Vamos a hacer agua chicos Porque el enemigo Es debida al agua No me atesanía No matesanía No matesanía Le queda poca vida Anía Por favor no Aguante Voy a agarrar la poción Chicos Solo necesito matar a uno Vamos Hacemos pandemia Ahí está Y especial nivel 4 Y prácticamente estaría muerto Si matamos al primero Tenemos una ligera oportunidad Dale Paira Hay concentrado Hay concentrado Vamos y lo matamos Lo matamos De huevos Que si Ahí está Solo quedan dos Un poco más de seguridad Pero prefiero atacar a este tipo Voy a mandar a Nia y a Tora Que me ayuden a por él Primero a por él Y luego ya veremos Cómo matamos al puñetero Bandan Porque si no No tenemos ninguna oportunidad Lo quedamos rápidamente Me denigra Que esquiven ataques Cuando empiezan a esquivar ataques Es jodido Pero bueno Que se le puede hacer Atacamos con esto Bien Y bueno Como se dan cuenta Cuando matamos a un enemigo Ya todo se hace mucho más sencillo Así que por eso Hay que atacar Estratégicamente Si no queremos Morir tan idiotamente Hacemos esto Bien Y ya mitad de la vida Lo derriban encima Brutal Vamos a esperar Para el nivel 4 Y le va a hacer un huevo de daño Porque es débil al fuego Ahí está A darle Pera Let's go Rex al Wiltio A huevo Que sí Ahí está Vamos Que sí Oh Vaya daño Vaya daño No está mal Y si Tora Carga el Mega Erupción Estaría muerto Pero quién sabe Si se digna hacerlo El puñetero cabrón Eso Hace vos Esta nada De hecho ya lo vamos a matar Así que Ni tiempo le va a dar al Tora Hace vos Esto Vamos Muere Y que Tora haga roca Contra Bandam Bandam Es el maldito cabrón Obviamente es el más fuerte Y es el que quiere a la Ejida ¿Y para qué quieres a la Ejida? La Ejida es mía Simplemente Es mía Perro Soy su simpático Y solo yo puedo serlo Sacamos rápido Ahí está Este cabrón Es de vida El hielo Pero no tengo ningún Blade de hielo Lo cual es jodido Pasemos especial Niga del 4 Vamos Espera Duro Vamos Burning Sword Le quitamos una mierda Por favor Tora Carga el puñetero Megaerupción Por una vez Por una jodida vez Solo te pido eso Hacemos eso Bien Tajo muscular Cuidadito 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 Desprotección Ahí está Por favor Derríbenlo Derríbenlo Alguien que lo derribe Coño Nadie lo derriba Hay algunos Oh megaerupción Ahí está Hay algunos enemigos Que se desbatalla más Para derribarlos Así que hay que tenerlo en cuenta Hopi Le va a quitar un huevo Ahí está Mira, mira, mira La vida No, no le quitamos una mierda Es en serio Qué estafa Qué puñetera estafa Ha sido eso Lo Demigrante Hacemos esto No importa chicos Tranquilidad Todo el mundo Atacamos con este Chicos Y a ver Uy Especial nivel 4 Otra vez con Pyra Esta vez vamos a empezar El combo con fuego Porque quiero que Nia Me ayude a completarlo Burning sword Uy Ya casi mitad de la vida Así se puede Pero va a costar No voy a usar bomba de vapor Todavía Para que me dé tiempo A cargar El especial nivel 3 Así que lo aguantamos De momento Lo bueno es que No vamos a morir Solo Que es medio Tedioso La batalla Porque es bastante lenta Lo atacamos Dale Oh maldito gordo Maldito panzón Ahora si bomba de vapor Ni ataca Ahí está Le quita un huevo de vida No está evadiendo No está evadiendo todo Chicos Está evadiendo todo El maldito blade Le dio esa Coñetera habilidad Puse que es denigrante Vamos rex Vamos rex Se puede Se puede Hacemos esto Vamos Solo me falta un arte Para cargar el especial nivel 3 Dime que si Dime que si Solo no hay que fallar ataques Si empezamos a fallar ataques Pues ya Vamos Vamos Se queda poco Vamos vamos Ahí está Explosión de niebla A darle duro Paira Casi no acabamos los combos nosotros Dale Paira Oh Cuanto le quitas Cuanto le quitas Le quita Oh Bueno no está tan mal Y lo mandamos hasta la poronga El dolor Eh Épico Épico Empezamos el combo ahora con Tora Poder Claro que si Vamos Ahí está Si se puede Si se puede Si se hace Mira mira Y de hecho tiene dos Dos orbes chicos Pero todavía no puedo hacer algo Que se llama cadena Para debilitarlo Así que tenemos que hacerlo A la básica Sacamos con esto Está bien Uh Empieza a esquivar ataques El cabronazo Y me denigra Es denigrante Volcan Volcan para seguir el combo Dale Paira Oh Duro Bien y luego Tora Por favor Carga el mega erupción Que a veces se tarda un huevo El maldito encargarlo Lo cual llega a ser jodido Vamos Ya casi 75% De la vida Maldito gordo Me denigra Y por cierto Tora tiene vida muy baja Jod En que momento A veces no me pongo atención En la vida Y Termino muriendo De unas formas estrepitosas Por favor Tora Se va a acabar el tiempo Carga esa mierda No Creo que ya se acabó el tiempo No Tora lo hizo Huevos Vamos Poppy Cuidado Cuidado Y Ahí está Muere hijo de tu putísima madre Como resiste El maldito panzas El panza Se llama ese A ver No empieces Evadir ataques No empieces No empieces Ahora Como empezaremos El combo Señor Ovanio Pues supongo que Con Paira Paira y el fuego Así que bien Empezamos con esto Ahí está Y Empezamos con roca Mejor empezamos con roca Chicos Porque no Creo que Creo que si Está mejor Atacamos con esto Vamos Especial Llegan a durar Hasta un huevo Las puñeteras batallas O sea Pueden llegar A durar Hasta 20 minutos Lo cual es denigrante En parte Es denigrante Hacemos esto Y Por favor Mira Se está emputando El puñetero Vandam Por lo cual Ya casi Mata a Tora Y si mata a Tora En estos momentos Me va a empezar A complicar la batalla Así que por favor No mueras Tora Tora No Murió Tora Ahí está lo que les digo Ah Revive Tora Revive y agarramos pociones A dar de duro A dar de duro Lo bueno es que tenemos Casi toda la vida Por las pociones Y por El arte de Nia Ya muérete Ya muérete Por favor Coño Empezamos con roca El maldito cambo El maldito cambo El maldito cambo Hacemos esto Me está atacando a mi Chicos Ataca Tora Por favor Si no voy a morir No Me va a matar Me va a matar Pero lo bueno es que me pueden revivir Si por algún motivo Me matan No Me mataron Nia Reviveme Nia Reviveme Rápido Ahí está Me revive Nia Gracias Nia Te amo Te amo Nia A ver Aguantamos Por favor Ya muérete Coño Tu puedes Rex Ay cuando quieras Lo matas Que increíble Hacemos esto No Esquives ataques Castrozote Ahí está Hacemos esto Y ahora sí Muerto Está muerto Mátenlo Mátenlo Muerto Al fin Ha costado Muerto Por fin Obviamente Subimos de nivel Pero chicos Yo lo voy a dejar por aquí No puedo grabar más Porque se hacen los videos muy largos Y estoy seguro que va a haber escena Y Sencillamente Mi computadora No aguantaría un video Tan largo Así que si te ha gustado Puedes dejar tu like Comentar y suscribirte También me ayudarías mucho Si compartes con tus amigos Pero nada más Nos vemos en un siguiente video Adiós Música 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 Gracias por ver el video